Celebrity Toots, el humor de las celebrities, con Javier Valero. Muy buenos días, soy José Mari y mire usted. ¿Alguna vez dijo Albert Einstein, si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia dejas el alzastre? ¡Celebrity Toots! La ex ministra socialista Trinidad Jiménez decidió encargar su despedida de soltera a Boris Izaguirre, lo que parecía ser una tranquila velada pudo acabar como una terrible y apocalíptica celebración. Debo decirte Trini que me encanta, chica, que me hayas dejado prepararte esta despedida de soltera. Y ha sido muy políticamente correcta invitando solo a tres amigas, Esperanza Aguirre, Karma Chacón y Anamato. Gracias Boris, chicas, soy fantabulosa. Lo que me ha ahorrado lo invertiré en un curso de encaje de bolillos para las mujeres de los Waka Waka, una tribu caníbal del Amazonas peruano. Déjate de encaje de bolillos, rica, y móntales un campito de golf que eso lo disfrutan todos. Y ya sabes, dentro de cuatro años repetimos esta fiesta, y hacemos resacón en Eurovegas y nos rifamos el peluquín de Seldon. Mujeres al poder, Trini, vamos a mandar ponerse firmes a los hombres, y bajo mi futuro mandato, al Congreso no se entra sin falda. Ostras, tú, lana mato que marcheta tiene, ¿no? Bueno, a mí me veis, pero no me veis, porque yo no tengo constancia de nada de lo que me pasa. Alegría, otro puñadito de confeti. Chicas, atentas que viene lo mejor. He contratado a un boy, por favor. Y si le ponéis billetitos en el tango, os dará una súper sorpresa. ¡Ah! ¡Ya sale, por favor! La cara de ese boy me suena familiar. Le pondré un billetito en el tanga. ¡Sorpresa, chicas! Mirad con qué talante me muevo. Venga, dos billetitos más y os doy una conferencia sobre economía de trinchera para tiempos de crisis. ¡Mira, mira! ¡Toma, brotes verdes! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Compatriotas, continúa la semana grande de este país. Después de ganar a los Fetuchini Sub-21 el martes y arrasaron a los uruguayos el domingo, hoy la Roja se enfrenta a Tahití. ¡A mí, Tel! ¡No, hombre, no! ¡A usted no! ¡A Tahití! ¡T-A-I-T-I! Y esto suena goleada porque nosotros estamos que nos salimos y ellos saben de fútbol lo mismo que la duquesa de Alba, ¿no? Que yo sé mucho de fútbol y esta noche seguro que mete muchos goles Santillana. Pues igual tienes razón, porque hoy va a marcar todo el mundo. Si Nigeria le metería 6 a Tahití, muy a mi pesar veo difícil que hoy quedemos empate a cero. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hay que afrontar el partido con humildad! Que en Tahití juega un matemático que supongo que triangulará bien y un panadero que digo yo que hará buenos roscos. ¡Nada, hoy hay que sentarse y disfrutar! Como sigamos así, Pelé va a acabar con el tono de piel y nixta. La sonrisa es lo mejor que hay. Celebritún. ¿Mira usted? El humor de las celebrities. Con Javier Valero. He, 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 he.